Con 22 años de trabajo, María de Jesús Robles. Con 22 años de trabajo, Francisco Martínez, producción de hidrocránica, parte humana en la creatividad en la cabeza de la vida. Con 19 años de trabajo, Juana Díaz-Guerra, coordinación de operaciones. Ciencias de la mano de operaciones, encaminados a su personalidad.